Que ya no está más en San Lorenzo, pero que estuvo en San Lorenzo hasta... Vale, le voy a preguntar a él. Nacho, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Pollo? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Ya no estás más en San Lorenzo. No, no. Ya no estoy más. ¿Resindiste? No. Me echaron. Apa. Apa. ¿Te echaron de San Lorenzo? Exacto, Pollo. Yo, bueno, durante seis años que estuve en la MLS, me vinieron a buscar siempre. Y bueno, llegué al club, viste, con el proyecto de quedarme ahí y de terminar mi carrera. Tenía contrato hasta junio del 2022. Y bueno, creo que el 20 de diciembre se reunieron, lo llamaron a mi representante, Fabián, diciéndole que el contrato del año que viene no me lo podían pagar. Y el 23 de diciembre mandaron la carta documento de rescisión de contrato. El que te llamó siempre que te quería fue Eratinelli, ¿no? Que siempre te llamaba. Sí, sí, sí. El que siempre me llamaba, tuve una buena relación hasta ahora, fue él. ¿Él te llamó para echarte? Nunca, no. No me llamó para echarme, no me llamó para arreglar nada, no me llamó para nada. Ni él, ni Fabián, que está ahí, que maneja también el club. La verdad que me trae un cariño por el club, después de todo lo que el club me brindó a mí y lo que yo le pude dar, ¿viste? En todo el lado donde iba, los hinchas me lo hacían saber cuándo vas, cuándo volvés. Y bueno, nada, llegué con otras expectativas, pero bueno, la verdad que no se manejó como se tendría que haber manejado, ¿no? Sí, te pasó lo que le pasaba a casi todos los entrenadores. Por ahí los llamaba o cuándo los quería y después ni siquiera para echarlos terminaba echándolos otros. Ahora, ¿viviste cosas en San Lorenzo raras en este último tiempo? Sí, sí, exacto. Desde cuando llegué, desde cuando llegué, porque llegué con el problema de talleres. Desde que los hermanos, uno había salido, después el técnico lo había sacado, no querían salir. Y bueno, llegué justo con ese problema. Y a ver, ¿son difíciles? Tienen muchas concesiones. A ver, contame. Sí, sí, pues yo creo que, bueno, yo llegué, ¿viste? El equipo, el grupo, digo, ya estaba medio degastado, ¿viste? Yo llegué ahí y no podía entender por qué estaban todos en un lado y estos dos estaban por otro lado, ¿viste? Y donde un grupo o un equipo para ganar cosas no pueden estar uno por acá y dos por otro lado, ¿viste? Pero eso fue Marcelo que le permitió todas estas cosas. Tener un kinesiólogo, tenés un chofer, todas esas cosas. Porque vos tenés de entrenamiento, ¿cuánto tenés? Dos horas. Después tenés otras 22 horas para estar afuera con tu kinesiólogo, con lo que quieras. Pero vos adentro del club tenés, tenés kinesiólogo, tenés médico, tenés todo. A mí me tocó estar en Montreal con Drogba. Y él tenía kinesiólogo, obvio, estamos hablando de una figura. Pero él estaba todos los días con el grupo y el kinesiólogo lo usaba cuando salía de ahí, cuando estaba la tarde, como tiene que ser. ¿Cabezón? A ver, qué barro. Nacho, de todas maneras vos tenés que pensar que estás en la historia grande de un club grande como es San Lorenzo. Olvidate eso porque la historia no se puede borrar de ninguna manera. Me extraña muchísimo porque yo sé cómo te insistieron para llegar, para volver y todo. ¿Por qué el vestuario permitió? Déjalo... Mira, los dirigentes en un momento se cierra la puerta y vos lo sabés bien. Nosotros cerramos la puerta y nos quedamos solos ahí adentro. Entonces, ¿pero por qué se permitió en el vestuario? Así que vos sabés que en definitiva estas cosas a la larga te van a arrastrar a que vaya mal. No puede salir bien. Exacto. No puede salir bien. ¿Por qué se permitió eso? Exacto. ¿Cómo andá, Oscar? La verdad que, bueno, como te dije, cuando llegué, viste, el grupo estaba medio dividido. Yo pregunté, el grupo no, el grupo estaba unido menos todos los que no estaban. Yo pregunté y me dijeron, los tratamos de integrar de todas maneras. Venía a estar acá con nosotros, de comer un asado con todos juntos para tratar de integrarlo y por un motivo o por el otro no se integraban ellos. Después del momento que lesionaron a Herrera, nunca me había pasado, ni creo que a nadie le pasó que en un táctico lesionen, le quiebren a un jugador, viste. Entonces, yo lo llamo Marcelo y le digo, Marcelo, algo está pasando, algo raro acá, algo grave. Me parece que tenés que venir, aparecer y, no, pero fíjate, Nacho, ellos le van a pedir disculpas. No, disculpas, le digo Marcelo, lo crebró en un táctico, a un pibe. Entonces, ahí salieron todos a quererlo, bueno, ahí estuvo el mono, todos estuviéramos, ahí salieron a querer pegarle. Pero bueno, eso no, yo en todos los equipos que pasé, viste, no, no, creo que yéndose a las manos, viste, no va. Después de eso tuvimos una charla que me tocó hablar a mí, diciéndole a los chicos que si no cambiaban, nos íbamos, se iban a ir a las manos y no lo íbamos a poder parar a cualquiera de todos y estos cambiaron, cambiaron un poco hasta ahora, viste, de lo que pasó ahora el fin de semana, pero viene más manejado desde arriba, viste, si vos le das tantos privilegios, le das la llave del club a dos jugadores, creo que no va por ese lado. Una vez creo que a Fabri Colochini había tuiteado algo del Negro Herrera, suerte o no sé qué, había puesto, no me acuerdo, y lo salieron a matar a Colochini, yo no entiendo, viste, Fabri también estuvo como cuatro meses, cinco, entrenando con la reserva, a Gonzalo Rodríguez le pasó lo mismo, gente que, ídolos del club, viste, esperemos que no le hagan esto a Torri también, porque el único que queda es Torri. La verdad que a mí me sacaron por la puerta de atrás, viste, me hicieron quedar a mí como el que hacía los líos, que yo no tengo nada que ver, viste, a veces venía Fabián, Fabián aparecía, decía, chicos, van a cobrar mañana, nosotros, lo más grande, le decíamos a los chicos, quédense tranquilos que mañana cobran, y los chicos venían y decían, che, no cobramos mañana, no, pasado, y así uno se iba desgastando la relación, y después le dije a Fabián, Fabián, no me vengas a decir, cobramos mañana, decime que cobramos dentro de 15 días, y los chicos, no me preguntan todos los días, a mí, a Fabricio, a todo lo más grande. Nacho, ¿quién es Fabián? Y después capaz que Marcelo, pero dejame terminar, y después capaz que Marcelo, porque no me lo dijo, se enojó porque una vez fuimos a concentrar, viste, sin la ropa del club, viste, hablamos con Agremiado, y Agremiado dice, bueno, suerte que le fueron a concentrar, viste, y esa noche me llama Marcelo y me dice, eran las 11 y media de la noche, me dice, no, pero cómo van a ir así con la ropa, le digo, Marcelo, ¿por qué no viniste en la semana y hablabas? Yo no decido, somos todo un equipo ahí que decidimos, no puedo yo decidir hoy sábado a las 11 de la noche, cuando el domingo a las 3 de la tarde el partido. Bueno, pero mañana le mando la ropa, que esto, que lo otro, le digo, pero le digo, Marcelo, le digo, no, yo dejame que hablo con todo, pero no decido yo, ¿entendés? Y creo que ahí se enojó y me echó directamente. Pero, oh, hay tantas cosas. Habían escoltores, escoltores, ¿no? No, escoltores, sí. Sí, sí. Sí. Yo lo... Pero... Lo que no... Pero es complicado, porque el grupo estaba bien, viste, te... ¿Vos sabés cuál fue el mejor partido que jugó Mariano? Soso. ¿Cuál? Sí, Soso, contra Aldo Sibis, en Mar del Plata. Sí. Sí. Ah, ¿y qué pasó ese día? ¿Y si no jugó a los romanos? No, no, porque jugué yo, pero ahí jugamos bien, tío. El equipo jugó muy bien. No jugaron, no jugaron. Pero Nacho, Nacho, ¿cómo no los dejaron afuera? Era fecha FIFA, por eso no jugaron a los romanos. ¿Cómo no los sacó el plantel afuera del vestuario? No, no sé. Fuimos a hablar con el técnico. El técnico también lo sacó, cuando había lesionado a Herrera, lo sacó una semana. Y después volvieron. Entonces nosotros decimos, ¿pero qué ejemplo le da a los más chicos? De que hagan una cosa como la quisieron y a la semana están entrenando. Pero capaz que a Mariano le bajaron información de arriba. Tenés que meterlo porque no salió mucha plata, mucho contrato, no sé, viste. Eso no sé cuál sería la... Pero Nacho, pero decime una cosa. Y ustedes, el grupo, viendo todo eso, los cuatro o cinco grandes, ustedes los que manejaban, no se reunieran y no hablaban entre ustedes a ver de qué forma se podía resolver todo, porque en definitiva después les terminan pagando todo. Espera que no se escuchó bien. ¿Cómo, Kai? No, que si no se reunían entre ustedes, especialmente los más grandes son los que hablan, los que tienen poder por encima de los chicos jóvenes, porque si no, en definitiva, se terminan perjudicando ustedes. ¿No intentaron a ver, acomodar, a ver cómo se podía acomodar todo? Porque es muy curioso todo lo que... Sí, intentamos, intentamos, ¿no? Intentamos, Kai, intentamos. Nos reunimos en el gimnasio, todos juntos, éramos 35, ahí todos juntos. Me tocó hablar a mí, porque creo que Seba no estaba y Fabri no quería hablar. Y explicando todo esto, muchachos, somos un equipo, esto es San Lorenzo, de un equipo grande, vamos, dejen de joder, únanse a nosotros. Y bueno, ahí algo habían cambiado, ¿viste? Pero bueno, cuando le das tantos privilegios a dos jugadores, ¿viste? Sí, total. Pasa lo que pasó, echaron a dos o tres técnicos, hicieron echarlo. Sí. Cuando se le da privilegio, Nacho, yo de verdad, te digo, conociéndote a vos, y encima con el peso que tenés vos en ese club, el peso que tenés vos y algunos más, ¿cómo no se plantaron ahí? Yo te digo de verdad, si pasan las cosas, porque me han contado otras cosas que vos no estás contando también, o un montón de otras cosas que no estás contando, que son muy graves. ¿Cómo no se plantaron y dijeron, juegan ellos dos, no jugamos nosotros? Es muy simple. Si juegan ellos dos, nosotros no jugamos. Los tres o cuatro que vos sabés que tienen vos, vos sos uno que la gente te tiene allá arriba, Nacho, a vos. Sí, bueno, pero en ese momento tampoco el técnico me tenía en consideración, tampoco, ¿viste? Para el técnico también eran nueve jugadores, ¿viste? El diez y el once eran ellos dos, ¿viste? Entonces, tratamos de hacer lo mejor que pudimos, ¿viste? Un ídolo de Boca que está jugando ahora también le dijo a un amigo que tenemos en Comoligo, nos dijo lo mismo, dice, ¿cómo puede ser que Colochini, Piatito Rico, no lo agarren a estos dos? Dice, que están pudriendo, ¿viste? El grupo y está haciendo lo que le hicieron a un club, ¿viste? Pero te vuelvo a repetir, si de arriba vos lo tenés así, vos lo manejás así, Marcelo lo maneja así. Es muy difícil después, porque estábamos solos, estábamos nosotros solos los jugadores con Mariano. Sí, bueno, pero Nacho, Nacho, a ver. Tenés que tener el respaldo también. No, ya lo sé, ya lo sé que tenés que tener el respaldo. Vos tenés espalda. Mira, si hablamos de espalda, vos sos uno de los que, en ese club, pero grande, ¿eh? Grande de verdad y bien merecida por lo que han hecho. ¿Cómo no fueron a Tinelli y se le plantaron a Tinelli, pero firme, los tres, cuatro que vos nombrás, que te dijo ese ídolo de Boca, que nos imaginamos todos quién es? ¿Cómo no se le plantaron a Tinelli y decirle, mira, nosotros no jugamos más, nos vamos del vestuario, no queremos a estos dos. O están estos dos en el vestuario y los marcados por vos, o nosotros no entramos. Hablé dos o tres veces, Oscar, hablé dos o tres veces, nos faltó todo eso, como voy a decir. Pero te arrastran, Nacho. Sí, te arrastran, te arrastran a los 30 jugadores, y te hacen quedar mal porque somos todos, y a los técnicos que pasaron, obvio. Cuando pasó lo que pasó también en Talleres, Marcelo vino al vestuario el otro día, y eso habló delante de todo, bueno, esto puede pasar, esto es San Lorenzo, hagámoslo por San Lorenzo, todo junto, en vez de agarrar a los culpables y decirle, muchachos, ¿qué están haciendo? Pónganse las pilas porque se van, se van del club, ¿viste? Entonces, yo ya lo llamé dos o tres veces a Marcelo y me respondió como te dije. Que me respondió, no, pero bueno, perdonémoslo, que son importantes, que esto que lo otro. Bueno, listo, ahí ya no me metí más, ya dos o tres veces me lo llamé, y bueno. Pero bueno, así me pasó yo por meterme, pero bueno. Quería salir a aclarar porque, como yo no tengo redes sociales, no tengo nada, no me interesa, pero me hicieron quedar a mí como que me fui por la puerta de atrás de un club que yo quiero tanto, que la gente cuando me ve por la calle me dice gracias por lo que nos diste, todo, y irme así sin que me hayan dicho gracias ni nada, ¿viste? Me tuve que despedir con los chicos por teléfono porque no, me echaron directamente. Entonces irte por la puerta de atrás de un club a esta edad, ¿viste? Sí, creo que no, no, no es así. Nacho, ¿qué rol, qué podés contar del rol de Mariano Soso? Él estaba con ustedes, entendía al grupo o bancó, soportó demasiado a los Romero, ¿en qué lugar pones a Mariano? No, Mariano, Mariano bancó, bancó muy bien al grupo. Como te dije, él lo separó una semana, creo que lo habrá separado más, pero de arriba le bajaron la data o que no, mirá, volvélo a meter de nuevo. Ahora, Romero, que maneja el fútbol, el Beto Acosta, ellos no, 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 no. Y ellos están ahí en la Secretaría Técnica, ¿viste? Están ahí todos los días con nosotros, ¿viste? Pero no se metieron mucho. Claro, maneja Tinelli eso. El club lo maneja Tinelli. Sí, exacto. Ahora, Nacho, cuando... Pero para mí no estaba manejándolo bien. Ahora, cuando ustedes... No, no, bueno, está a la vista, ¿no? Cuando ustedes se encararon a los Romero y le dijeron, esto no es así, estas cosas no se hacen, terminó fracturado un pibe en un táctico. ¿Los Romero qué respondían? Perdón, se me salió la cabeza, no sé lo que hice. Y ahí, ¿qué? Se me salió la cabeza, ¿listo? Y después cuando estaba, no sé... Sí, por eso, lo querían matar. Estaba el mono Monetti, lo querían matar. Le dijeron, ¿cómo le va a hacer eso a un pibe en un táctico? Estaban haciendo un táctico. Nosotros estábamos del otro lado y eran 11 que estaban de una mitad de cancha y 11 de la otra. Y yo no lo vi, después miré así que estaba tirado en el piso y me contaron. Mariano en ese momento, yo justo estaba ahí al lado de él, dice, no, no lo puedo creer, la patada que le pegó sin necesidad. O sea, nunca pasó. Sí que... Que fue malintencionado. Yo creo que en un partido por ahí, sí, en un partido por ahí que jugás con tus compañeros, por ahí se te va una pata. Pero de ir a quebrar a alguien en un táctico, creo que nunca pasó. Y en las otras charlas ellos no terminaban de cambiar, de oponer que tiene un episodio de 5 minutos de locura. Cuando pasaba que a ustedes les recriminaban el kinesiólogo, el chofer, la llegada tarde a cuando volvieron a hacer los centramientos presenciales, ¿qué respondían ahí? ¿Viste cuando hicimos la charla en el vestuario? Hablé como 20 minutos yo, diciéndole de cómo era el grupo en el 2013-14, cuando ganamos todo en ese momento. Y donde, si vos tenés un grupo unido como el que había, salvo ellos dos, se ganan cosas importantes, se logran cosas importantes. Y bueno, explicándole 20 minutos así hasta que le digo, ¿quieren decir algo? Y él me dice, ¿vos nunca te equivocaste, Nacho? Sí, le digo, sí, pero así como lo están haciendo ustedes, no, le digo. Y esas fueron las, bueno, vamos a tratar de cambiar, quédense tranquilos. Después creo que habló Oscar también, Ángel, y dijeron, sí, vamos a tratar de cambiar. Y bueno, nada, nunca cambiaron. Pero te vuelvo a repetir, esas son cosas, te vuelvo a repetir, esas son cosas de arriba, porque si vos de arriba le bajás, muchachos, vos te vas a entrenar con la reserva hasta que vos no hagas las cosas bien. Y el equipo ahí estaba muy bien, estábamos entrenando bien, estábamos con Mariano, estábamos todos metidos. Y pasa que estábamos todos solos, no aparecía nada, ni Marcelo, a veces venía Fabián, no aparecía nadie. Total, esto es así, yo, Nacho, yo... Cabezón, vos querés mucho a San Lorenzo, vos saliste campeón con San Lorenzo. Sí, claro, claro, lo quiero recontra. Y vos tuviste presidente por ahí que me hiciste. No, yo también, yo también. Tuviste a Miele, Miele podía, pero estaba todo el día ahí. Todo el día en el club. Claro, no, se puede dirigir a San Lorenzo. Te gustaba, no te... todo el día en el club. Yo iba muchísimo... San Lorenzo necesita un tipo que esté todo el día en el club. Yo muchísimo iba a hablar, y yo sabía cuándo se podía hablar y cuándo no se podía hablar. Todos sabíamos, pero estaba permanentemente. Yo lo que no entiendo, ¿sabés qué? De estos jugadores que son distintos, que son la verdad, que están allá arriba en el club porque han hecho algo increíble como lo de la Copa. ¿Sabés lo que no hubiese hecho, Nacho? Y te lo digo, bueno, ya está, ya pasó. Yo no hubiese firmado la... No me... si me echan así como te echaron. Yo no, yo no firmo. No, no, yo llamo y digo... No, pero no hay que firmar nada. No había que firmar nada. Te mandaron la carta documental. Bueno, Nacho, pero no, a mí me viene Tinelli a decir acá. En la reunión yo quiero sentado a Tinelli, que fue el que me rompió los huevos, porque yo vivía en Estados Unidos de primera y me rompió los huevos durante todo, no sé, un año, dos años, para traerme. No, ahora me tenés que hablar vos y decirme, te tenés que ir de San Lorenzo. En la cara. Yo hubiese hecho esto. Sí, sí, esperaba eso, ¿no? Esperaba eso, te juro que esperaba eso de él, diciéndome, Nacho, porque él me conoce y como soy yo, y vos me conocés, Oscar, somos de ahí vecinos del pueblo. Sí. De venir y decir, Nacho, mirá, gracias por todo lo que nos diste, pero ahora, mirá, pasó esto, te tenés que ir. No sé nada de lo que pasó, por qué me echaron, por qué no. Yo solamente lo que hacía es defender al grupo, ¿viste? Y defender a San Lorenzo, que está sobre todo... Y bien que hiciste. Para que nos vaya bien. Y me echaron por eso, ¿viste? Y bien que hiciste, quedate tranquilo que bien que hiciste. Está bien, hay que defender el grupo. No entiendo yo por qué estaban ahí adentro. No los dejo entrar, no los dejo entrar al vestuario. Te digo de verdad, pollo, ¿eh? Sí, sí, bueno. A mí me hacen, vienen dos pibes al vestuario, cuando yo estaba jugando, y hacen las cosas que me dijeron que no está contando nada, Nacho. Y que le permitían hacer. Claro, sí, sí, faltaron un montón. Que le permitían hacer. Que le permitían. No los dejo entrar al vestuario. Venga, Melo Sol. Pero si la dirigencia lo va a dar. Venga la dirigencia. No, están afuera. Quédense afuera, no entran acá. Venga, bueno, venga la dirigencia, venga. Pónganse todo acá, todos adentro, todos adentro. Bueno, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser? ¿Estos dos tienen privilegios? Va a venir este, van a hacer esto, van a venir, entrenan, no entrenan, hacen lo que quieren. Sí, te dice el dirigente, sí. Ah, señores, hay que levantarse el grupo, con huevo, y decirle disculpen, nos vamos todos. Estamos todos afuera. Chao. ¿Por qué quedó él afuera? ¿Por qué quedé yo? Yo ahora armo un quilombo acá. ¿Sabés el quilombo que te armo en el club? ¿Yo? ¿Qué echan a este? ¿Cómo? Este salió a hablar y ahora lo echan. Ahora tiene que salir el grupo. Y después, bueno, hay un montón, hay un montón, como vos decís, de cosas que pasaron, viste. No sé si estos chicos, después, para arreglarla, viste. No se arregla más, Nacho. ¿Con qué partido vinieron? No, ya sé, pero te quiero decir, ¿con qué partido vinieron? Dice, muchachos, si ganamos, le damos 15 mil pesos a cada uno. Yo lo miraba y decía, ¿cómo? ¿Qué son ustedes, viste? ¿Qué ellos daban premios? Terminó, terminó, terminó el partido, y terminó el partido, y lo voy a saludar muy bien, los felicito, que jugaron bien. Me dice, toma, Nacho, 15 mil pesos. No, 15 mil pesos, yo no quiero 15 mil pesos. No hablen todas, no hablen todas las notas, Nacho. No hablen todas las notas. No hay una que le dé un cachetazo a mano abierta. Pero mano abierta, para que después no se quejen que lo mandaste a la pitada. Cachetazo a mano abierta. Pero para, cuando te quiere decir algo, otro cachetazo más. Pero para, con Monetti, Monetti en el vestuario, vos lo sabés, Nacho, Monetti en el vestuario, Faucar o Romero. Tienes que quedarte con Monetti de bravo, ¿eh? Sí, 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 yo sé, yo sé, pero esta gente tiene privilegio. Yo, como, no sé, si me enfrenté a ellos y me rajaron. A lo mejor Monetti se enfrenta, lo rajan a Monetti. No, no, pero Nacho, el grupo te tiene que salir, no. Es una locura. No, el grupo tiene que salir a bancarte, no, no. El grupo tiene que decir, nosotros queremos a Nacho otra vez en el vestuario. No, no, el grupo tiene que salir, poner los huevos y salir, y decir yo que nosotros queremos a Nacho en el vestuario. Listo, arregló a Marcelo. Vos sabés el poder que tiene Marcelo, los chicos están ahí en el club, ¿qué querés que hablen? Los chicos están ahí dentro del club. Es difícil. No hablen, era yo el que enfrentaba a Marcelo, a Fabián, era yo el que iba por delante por los chicos, porque ya no me interesa a mí a esta edad. Yo quería las cosas justas, no privilegio para nadie. Nacho, está más que claro toda la descripción que estás haciendo, durísima, pero de verdad que no me queda claro el rol de Pipi Romagnoli y del Beto Acosta ahí en el medio. Vos hablaste recién de que les explicaste cuando les hablaste lo que era el espíritu del grupo de 2014. Pero ¿y qué hacen? ¿Qué hace Pipi, por ejemplo? Ellos están todos los días ahí en el club, están metidos ahí, miran los entrenamientos y tratan de intervenir el interlocutor entre nosotros y la dirigencia, ¿viste? Pero en esas cosas tampoco ayudaron mucho. Pero Nacho, ellos, ¿no los reunían a estos dos chicos para hablarles? Creo que sí, 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 creo que sí. En un momento me vinieron a preguntar, che, ¿es verdad que les dieron plata? Sí, la verdad que ni idea. Vayan a hablar con ellos. Así que no sé después si fueron a hablar o no, ¿viste? Yo no, no. Ahora, Nacho, ¿por qué crees que tienen tantos privilegios? Porque a veces pasa que con uno o dos futuristas que son considerados figuras, de arranque se les da. Ahora, cuando esto no se termina mostrando en la cancha y cuando tenés el episodio del quinesiólogo, el episodio del suegro, el episodio de los 15.000 pesos de premios, el episodio de la fractura, el episodio de llegar tarde a Paraguay, el episodio de llegar tarde para las fiestas, o sea, se dejan de conocer esos privilegios. ¿Por qué Tinelli siguió dando el privilegio? Bueno, tendrían que llamarlo a Marcelo, ¿no? No, Tendro, ¿quién pensás vos? Y preguntarle por qué le daban todo privilegio. Yo no tengo, no sé, la verdad que ya no sé qué pensar, ¿viste? De tantos privilegios y que te arruinen un club siendo presidente, yo lo hubiera rajado ellos dos y me quedo con todos los buenos chicos que hay, los pibes, y todo el grupo que teníamos, que vamos a hacer mejor cosa y no vamos a echar técnico como lo que pasó. Hasta los de seguridad, cuando entraban ahí, ¿viste? Entrábamos en el auto y un compañero puso el auto en un lugar y vino el de seguridad y le dice, che, no, pero ese lugar es de Los Romeros. De Los Romeros, y estacionan al lado, qué problema. Cosas así pasaban, ¿viste? Que vos decís, dejate, joder, estacioná un auto. Entonces, no sé, ya, ¿viste? Permitir así cada cosa que... Nacho, yo creo que a ustedes le erraron también, si se unían entre todos, lo terminaban echando y no lo iban a echar a todos ustedes. Sí, 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 teníamos que haber hecho eso. Usted tendría que haber hecho eso. No, ni al técnico. ¿Qué pasa? Si íbamos de a uno, si íbamos de a uno como fui yo, iban a rajar a mí, a Colochini, a todo. Entonces, si nos juntábamos entre todos, era más difícil. Nacho, puntualmente, más allá de estos episodios que estás contando vos, que la verdad son reveladores, llaman mucho la atención también, ellos... Eh, pero ya lo sabían. Sí, bueno, bueno, pero vos lo aclarás y que lo diga un protagonista como vos. Estás oficializando cosas que ya sabíamos. Me decía que los periodistas mentían. Tiene mucho peso lo que decís vos. Pero más allá de que tenían privilegios, que estacionaban, que querían repartir plata, que traían un quinesiólogo, un chofer, el suegro, más allá de eso, ¿ellos tenían ante ustedes una actitud de jugadores compañeros normales o eran prepotentes, se cambiaban en otro lado, no hablaban con nadie, en el cara a cara? ¿Cómo eran los hermanos, los Romeros? No, ellos se cambiaban ahí donde estábamos todos nosotros y enseguida se iban con el quinesiólogo durante los entrenamientos. ¿No tenían amigos ahí? ¿Ninguno? No, ninguno. Ellos supuestamente dijeron, uno, creo que era Ángel, dijo que el amigo era Herrera, al que fracturó. Al que quedó. Nacho, ¿y es verdad que el otro día, en el último partido, cuando arranca el conflicto, había jugadores que le recriminaban a uno de los Romeros que recién empezó a jugar con actitud cuando entró el hermano? Sí, 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 sí. Pero ya veníamos de bastantes discusiones con ellos. Sí, pero ¿ustedes creían, o ellos creían, tus compañeros, que no estaban dando todo porque no estaban los dos en la cancha? Sí, bueno, eso no sé. Yo no estuve ahí en los últimos partidos, no estuve. No, no, no te puedo. Lo vi por televisión, vi que le recriminaron cosas, pero bueno, yo no puedo hablar porque no estuve ahí. ¿Y Tinelli cuando te dijo que te vayas? No, Tinelli no le dijo. No, no me dijo nadie que me vaya. Tinelli no le dijo. Ah, ¿no hablaste más con él? No. Me mandaron la carta de documento a partir del primero de enero no tenés que presentar mal. Le mandaron la carta de documento. Pero está bien, vos te llevas una carta de documento, agarrás el teléfono y le decís, escúchame, ¿me mandaste una carta de documento? No, no te equivocaste. No le mandaste un audio, no sé. El 23 de diciembre me mandaron, 23 de diciembre. 23 de diciembre, carta de documento para echarte. ¿Vos ahí no le mandaste un audio a Tinelli? Juntémonos. No, yo no le mandé. Estaba esperando que él me llame para que me diga por qué me echaron del club. No, olvídate, no. No te vas a llamar. Pero bueno, ya está. Era para que la gente sepa cómo están las cosas, ¿viste? Porque me hacen quedar a mí o como que me echaron por la puerta de atrás de un club que yo quiero mucho, quiero que le vaya bien. Entonces, todas las cosas que están pasando ahí adentro no funcionan. Sí, pero yo quiero ver la reacción del grupo, ¿eh? Yo quiero ver la reacción del grupo. El grupo tiene que saltar, ¿eh? El grupo tiene que... Algo tiene que hacer. No puede pasar estas cosas. Ya hizo algo en el vestuario del último partido, ¿no? ¿Cómo? Ya hizo algo en el vestuario del último partido. Sí, sí, pero... No, no, no alcanza. No alcanza porque... ¿Por qué se tiene que ir? No, pero en el primer paso lo que decía Seba de... No, no. No alcanza eso, ¿no? Tienen que salir a apoyar. ¿Por qué se tiene que ir Mariano? ¿Por qué se tienen que ir tanto, no? Nacho, así no hay técnico que aguante. No. Así, manejado... No, exacto. Pero yo lo tengo que manejar, ¿no? Está el presidente ahí que... Claro. Que no sé, que sería bueno que diga por qué tantos privilegios para ellos y decir, bueno, mirá, los bancos se fueron 10 técnicos, 10 jugadores, no va bien, pero bueno, es por esto que lo banco, ¿viste? Nacho, el último partido. ¿Qué pasó, digamos, qué lo enojó al resto del plantel? De afuera, de afuera, ¿eh? Se dice que Ángel empezó a jugar cuando pusieron a Oscar, que hasta tanto no entró su hermano, no engranaba. ¿Esto vieron ustedes, los compañeros tuyos? ¿Qué es lo que les molestó? Mamita. No, no, bueno, vos veías durante todos los partidos también que se pasaban las pelotas entre ellos cuando están juntos. ¿Se pasaban entre ellos? ¿En los partidos se la pasaban entre ellos? No, no, veía, se veía más o menos que se buscaban entre ellos, ¿viste? Pero después lo que pasó en el último partido, no sé, a Oscar lo mandaron al banco y bueno, después entró y no sé, pero yo, como te vuelvo a repetir, yo cuando estaba adentro puedo hablar y después los últimos dos partidos no estaba adentro, no puedo hablar. pero no te sorprendió nada de lo que pasó, nada de lo que pasó ahora, de que, de, 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 de Monet. No, no, pues ya se venía, ya se venía, ya se venía, ya lo tendríamos que haber hecho antes, ¿viste? Pero bueno, no teníamos el respaldo de arriba tampoco para, para hacerlo. Déjame sumar a Gustavo, Gustavo, ¿estás ahí? A mí me gusta escuchar a Piatti, Piatti es, la verdad habla poco, no es de hablar. Nunca habla. No es de hablar. Nunca. Tiene un perfil bajo. Habló en la cancha siempre. Sí, muy querido por la gente de San Lorenzo, siempre, muy querido por la gente de San Lorenzo. Me consta que le pidieron muchas veces que vuelva a la Argentina, que voy, estaba viviendo tranquilo. A ver, Gustavo, ya se viene 360, bien. Primero lo felicito por la nota, es un notón, el testimonio es importante. Vos sabés que nosotros en la radio y en la televisión venimos opinando más o menos parecido a lo de Piatti, pero nos querían matar en la cancha de San Lorenzo, porque aquí hay un problema que es la gente, la gente ama a los Romeros. La gente, cuando Colochini sale a bancar al pibe Herrera y escribe algo en las redes sociales, la gente decía, andate Colochini, ya estás grande, no nos importa nada de vos, nosotros queremos a los Romeros. Los Romeros pasan a ser ídolos de San Lorenzo y apenas llegaron. Entonces, como la dirigencia ve esto también, que el que se mete con los Romeros se tiene que ir, están a veces atados de pis y manos, aunque yo entiendo a Piatti, entiendo a Piatti, entiendo a San Lorenzo, porque en mi equipo no jugaría a alguien que tiene tantos privilegios y que no te ganan todos los partidos. Pero, Nacho, vos entendés que la gente está con ellos también, que el público está con los Romeros como si fuesen dos fenómenos, como si fuesen Telch y Escota. ¿Qué haces, Gustavo? Sí, sí, eso había pasado y lo comenté con Fabricio, cuando salió a bancarlo a Herrera y por todos lados lo quisieron matar a él, ¿viste? Y él estaba haciendo un bien para San Lorenzo, como queremos todos, ¿viste? Porque recordemos, creo que lo dijiste en la nota, en Mar del Plata, no en el partido que jugaste vos y faltaron ellos, que vos dijiste que es el mejor partido de la era Soso, en Mar del Plata, un día Monarris decide sacar a uno de los Romeros y el otro dijo, no, ¿sacás a mi hermano? Salgo yo también. Eso no pasa ni en el colegio. Contra talleres en Córdoba, perdón, en Córdoba. No pasa ni en el recreo del colegio eso. No. No. No, no pasa. ¿Y qué pasó? El compañero que era el Ubita Fernández ya se había sacado la remera porque él iba a salir y resulta que cuando pasó todo esto lo mandaron a la cancha y mirá cómo es la desgracia que se rompió la rodilla. Sabés que ahora Gorocito está por arreglar, va a ser el nuevo técnico de San Lorenzo, creo que está en Paraguay porque se tiene que ir de Olimpia, firmar los papeles y aprovecha que está en ese lugar de América para hablar con los Romeros. Y según lo que me contaron hoy en la mañana, el equipo se arma con los Romeros seguro y el resto vemos. Está bien. Bueno, por eso es un problema de Marcelo. Qué loco, Gustavo. Si quieren que su equipo siga de esta manera, está bien. Oscar, ¿qué decís vos? No, qué loco lo que está diciendo. La verdad. Es la información lo que tira. No, 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 no le digo mal a Gustavo. Le digo qué loco lo que está pasando. Mirá que la gente, la gente, también escuché que quiere a Ortigosa, volver a Ortigosa, que traigan a Ortigosa otra vez, no es que tanto los Romeros, tanto los Romeros. 15 minutos le duran a Ortigosa. Ojo. Los Romeros, no te digo. No, no, y Ortigosa ya dijo que quiere volver, más de una vez. Más de una vez. Ojo, lo que no entiendo es lo de Gorocito tampoco. No entiendo lo de Pipo que termina de salir campeón con Olimpia, con uno de los equipos más importantes de Paraguay y se quiere venir así como... Ah, pero es el sueño de la vida de Pipo dirigir San Lorenzo. No, no, no. Sí. El sueño, sí. Mirá, los técnicos tienen que saber elegir hacer las elecciones bien, ¿eh? Mirá que después te echan, mirá que este, este es un monstruo este pibe, ¿eh? En San Lorenzo, ¿eh? Tenés razón. Mirá que está allá arriba, mirá como una carta le echaron, ¿eh? Tenés razón. Sí. Ah, bueno, ojo con todo eso que los ídolos, los ídolos, no. No es así, ¿eh? Hacés las cosas bien porque si no, marcá la cancha de entrada porque una vez que aceptaste después... Son ídolos hasta que perdés tres partidos. Bancatela. Déjame saludar a Chile, Colombia y Perú, ¿eh? A Chile, Colombia y Perú les agradecemos. Gustavo, ¿tiene alguna pregunta más para Nacho Piatti? Saludo a Chile, Colombia, Perú. Y Gus, ¿tenés alguna pregunta más para Nacho Piatti? Ya enseguida le vamos a dejar a 360, pero insisto, el valor, saluda a Nico Hueto, él nos escribió, porque... Dale un saludo a Nico. Porque, a ver, Nacho no es de hablar, no es de hablar. Cuando tiene ganas de decir cosas es porque lo siente y porque la verdad lo que pasó con él es una injusticia. está caliente, lo echan, lo fueron a buscar, el tipo estaba viviendo de primera, lo volvieron loco para traerlo. Después dijo, bueno, después no podés echarlo, pero da la cara, da la cara. Después aceptó, claro, da la cara. Da la cara, da la cara. Vos me fuiste a buscar, que esto, lo otro, da la cara, no me mandes, da la cara, a ver, tenés que dame una mala noticia, dame, a ver, no, no, por atrás, no me mandes a nadie, dame la cara a vos y me fuiste a buscar vos. ¿Cómo le va a mandar cartocumento a Ana? Gus, por Dios. Yo tengo dos preguntas más, dos preguntas más. Primero, ¿cuánto le duraba a Ortigosa y al plantel de 2014 estos muchachos en el vestuario? La primera. No, no, le duraba muy poco, sí, 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 el gordo enseguida lo hubiera atado, pero por el, como te digo, por el bien del club, viste, para, después por ahí lo hubieran sancionado a Ortigosa, capaz. Ajá. Qué lobo. ¿Eso le faltó entonces un poquito a ustedes reaccionar más o sentían que estaban atados de pie y mano? Estábamos muy solos, estábamos muy solos. Bien. Estábamos muy solos, solo los jugadores, solo. Y la otra pregunta que te quiero hacer, ¿por qué no hablan desde adentro? ¿Es difícil hablar desde adentro? ¿Se les complica la estadía en el club? Puede ser, ahí, bueno, de estos meses que yo estuve en el club, no estaba permitido hablar, podía hablar uno en conferencia de prensa, pero no estaba permitido hablar para tapar un poco todo esto que pasaba, viste, y para dejar pasar. Pero después de lo que me hicieron a mí, la verdad que... Ah, ¿estaban silenciados? No, no se hace, y me estaban... Eso es gravísimo. ¿Estaban silenciados? Y me estaban haciendo quedar mal a mí como que yo era el conflictivo y eso, donde yo no lo soy, ya saben bien todo que yo en ningún club que fui tuve problemas. Pero perdóname, ¿no lo dejaban hablar? ¿Estaban silenciados? ¿No podían hablar? ¿Estaban silenciados? ¿No podían dar... No, no, no sé qué pasaba, ¿te acordás? No sé qué pasaba que no hablaba, hablábamos uno toda la semana o hablaba el técnico, no sé, habían decidido eso, pero creo que todos los clubes habían decidido eso. Marcelo debería... Boca, los jugadores, no, no. Creo que Boca también hace eso, ¿no? No lo dejan hablar a los jugadores, no sé cómo es. Sí, por ahí son estilos, formas. Nacho, ¿crees que los romeros van a seguir en San Lorenzo? Sí, Sí, ¿crees que sí? Sí, sí. No sé, a lo mejor ellos después de lo que pasó a lo mejor se dan cuenta y se vayan porque el grupo ya, ya, si sale una pelea por un lado, ¿viste? adentro de la cancha, ¿quién va a saltar a defenderlo? O sea, ya ahí se genera algo que está pasando, ¿viste? ¿Cómo que a mí no pueden estar armadas, para mí no pueden estar armadas. si, si, como decimos siempre... Eso lo decidirá el presidente, ¿no? Sí, pero si, como decimos siempre, es por el bien del club, lo mejor es sacar, lo mejor es sacar, porque vos le tenés que solucionar las cosas a un entrenador que trae, no traerle problemas. Sí, la información que tengo yo es que, Gorocito, en Paraguay, dice, ¿quién es el capitán? Torito Rodríguez, Torito afuera, pero que los romeros sigan. Y armar el equipo alrededor de los dos paraguayos, que según él, te pueden cambiar la ecuación, y no es menor el tema de la gente. Yo me meto a veces en las redes, no son lo más nítido y puro, lejos de eso está, pero me meto y la gente está, los romeros, no me toquen los romeros, no me toquen los romeros. El que critica a Romero, me ha pasado bien la cancha, ha pasado compañeros míos, el que critica a Romero, persona no grata casi, perfecto, déjenlo cinco años, déjenlo, déjenlo cinco años, y después vemos, a ver cómo le va el club, ¿no? Bueno, Nacho, agradecerte, gracias, vamos a ver, vas a, supongo, seguir jugando, a ver si, si, si te quedas en la Argentina, te vas afuera, te vas afuera otra vez. Sí, sí, la idea, no, la idea era quedarme por acá, vamos a ver. Independiente tal vez. Independiente, bueno, siempre tiene, es un muy buen futbolista. Este jugador, claro. Abrazo, Nacho, gracias, gracias por esta charla. De nada, gracias a ustedes, abrazo a todos ahí. Saludos, Nacho. Y abrazo, abrazo grande, abrazo a Nico Hueto. Gracias, Nacho. Bueno, Gustavo, Amén. Amén.